Este jueves conocíamos el IPC de agosto, menos 0,5%. Ya van dos meses seguidos de deflación. Los expertos lo achacan sobre todo a una novedad. El precio del petróleo muestra una clara tendencia a la baja. España lo nota, y mucho, porque más de la mitad de la energía que consumimos viene del petróleo. Es una de las pesadillas de nuestro presupuesto. El gasto en combustible representa el 7% en la formación del índice de precios al consumo, el IPC. Pero además marca tendencia. Cualquier subida o bajada de precios tiene mucha influencia en el dato general, el dato global del IPC. Así, por ejemplo, una subida de dos puntos porcentuales o una bajada de dos puntos porcentuales en las gasolinas puede influir del orden de más de una décima para arriba o para abajo dentro del IPC. Y el precio del petróleo lleva un año cayendo. La razón está en la revolución de las técnicas de extracción. El fracking ha acabado con aquel pronóstico de que el petróleo se podía agotar. Y la realidad nos ha demostrado que eso no es así. Y esperamos que el precio del petróleo se mantenga estable o incluso que pueda tender ligeramente a la baja en los próximos años. De los grandes países de la Unión Europea, España es el que más depende del petróleo. Esa es la razón principal de que ahora nuestro IPC sea uno de los más bajos. De la misma forma que antes de la crisis perdimos competitividad porque nuestra inflación era más elevada que nuestros socios europeos y no europeos, ahora necesitamos inflación más baja para seguir recuperando competitividad, para apostar por eso, por una tasa de inflación entre el 0,5 y el 1%. La factura anual del petróleo equivale a todo el gasto del turismo extranjero en España. Los precios bajos de las gasolinas apoyarán la recuperación. ¡Gracias!